¡Muy buenasquiles! ¡Aquí el matador! ¡Aquí el matador! Y estamos en un capítulo de Big Farce ¡Big Farce! ¡Big Farce! Y es un first person shooter con unas gráficas Bastante animadas Como lo pueden ver están Pues simplemente es como tipo Me parecen mucho las gráficas De lo que vendría siendo Un shooter Bastante animadas y en forma de cubo Ahora está de moda el cubo Ahora lo que rifa el swag Lo que tiene todo el swag es el cubo El cubo, el cubo El cubo, no ese cubo no El cubo, el cubo Bueno así que ese tipo de gráficas Pues ya lo hemos estado viendo en bastantes Gameplays y bueno que yo les voy a enseñar Este tal vez es lo que no les pueda No les pueda gustar pero La verdad yo Jugué unas cuantas partiditas y es Un first person shooter bastante original Y con una idea bastante Innovadora Y buena Que puede llegar a gustarles Espero que les guste Bueno killers Y para eso está la store ¿No? Un free to play Obviamente tiene que sacar money De algún lado Y ellos apostaron Por poner una linda tienda Donde haya armas Que puedes comprar Pero que las puedes comprar De dos maneras Una de las maneras Es sacar tu linda tarjeta de crédito Y ser el fucking dios del Rickforce O si no puedes jugar 24 horas Todos los días Y pasarte toda tu vida aquí Para poder sacar una pinche pistolita Como esta Digo esta pistolita Y que al final no te guste Y llores No se crean killers Yo la verdad no lo he jugado mucho De hecho ahorita estuve unas partidas Más que nada fueron de pruebas de sonido Porque estuve viendo el sonido Para que no se escuchara muy fuerte O muy despacito Y básicamente así me gustó killers Pero vean Pues estas son las cosas Que se venden Y pues el monito Puede estar bastante Es bastante editable Y armas más fuertes Cosas más chidas Pero como lo dije Lo pueden comprar con dinero normal O dinero de juego Que lo consigues muy lentamente Lo que más me gustó de este juego Que es esto Build Killers Hay una forma Donde Hay un deste para construir mapas Para construir todo ese pedo Y es bastante novedoso Como les acabo de decir Porque ningún First Person Shuler Había apostado por algo así Porque de hecho Hay un modo de juego Donde empiezas construyendo Vas construyendo Pones tu barricada Pones tu casita O lo que gustes poner Una construcción Y dan un lapso de tiempo Para que hagas la construcción Y luego empieza la partida Donde se desmadran Ya con la construcción Que tú hiciste Y con la pistolita Es una pistolita Que tira cubitos Y que es la que hace ese pedo Pero la verdad Es algo bueno Como que combinaron acá Pues Minecraft Me atrevería a decir Y pues Lo combinaron Con un First Person Shooter Y pues le salió Le salió mamalón Vamos a entrar A cualquiera Y si miren Killers Estamos en el tiempo El tiempo muerto Que ya se va a acabar Creo El tiempo muerto Donde podemos construir Y construir Y construir Y construir Si vamos a construir Una casita Una casita Digo Una casita Acá bien alta Y Y vamos a poner Una pequeña barricada Hasta aquí Yo creo El guay se ha de haber quedado Como que Que verga Se estás haciendo amigo Esta es mi casa Vete No te invito A mi casa Pero vean Mi casa va a ser acá De camperismo extremo No Me partí la madre Y todavía no empieza Oh ya valió pito Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Vamos a nuestra casa Killers A nuestra casa Pero que animal Se le ocurrió Destruir ahí Ya estamos arriba Killers Y aquí está Mi lugar de camperismo Ya los vi Ya los vi Ahí está Ahí está Ahí está Killers Los veo Los puedo ver Ya maté al primero Eh maldito Maldito se escondió Que cabrón Oh es que se trae Una buena arma Vamos a la casa De mi amigo Vamos a la casa De mi amigo Disparale Ese cabrón Disparale 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 Venga aquí Que están disparando A nuestro lugar Oh es que esos güeyes Traen armas bien Traen armas bien Chetadas de lejos No A quien se le ocurrió Hacer un hoyo ahí Pero que cabrones Ok ok Tranquilo Nos venimos por aquí Súbete 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 Oh me metí Un putazo Vamos killers Vamos 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 Allá está Allá está todavía Al maldito campero Oh es que ese güey Está Está hinchándose A puntos ahí Uh Ahí está Lo maté Lo maté Eso No está vivo Está vivo El cabrón Está vivo Ahí está Lo he matado Killers Lo he matado Al maldito campero Pero se estaba Hinchando a puntos Ahí el cabrón Tres de vida Tengo tres de vida Killers Sube Sube Lo voy a dar Con esta madre No Qué pedo Qué pasó Ya volvió el campero Killers Tranquilos Tranquilos Que ahora tengo una granada Y se la voy a lanzar Pum Vamos Ya estoy Ya me colé Ya me colé En su base No No Bien Perfecto Los he matado Los he matado Estoy colado En su base Perdimos Perdimos Bueno Killers Ya estamos aquí En el Wow 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 Bien Soy un crack Killers Apenas Apenas Ya le agarré La onda Esta madre Pero bueno Killers Este Ya vimos que el otro fue un fail Super rotundo Era un mapa bastante Cagante Bueno era Es que es una modalidad Bastante cagante Pero Todo está En que Hagan un Un buen mapa ¿No? Tu equipo Y así Y Y las armas ¿No? Porque ellos tenían armas De distancia Y yo tenía un arma Que simplemente De distancia Era una porquería Y eso fue lo que Me perjudicó Bastante Y ya la cagué Porque me aventé Las escaleras Y me maté Venga vamos a seguir Construyendo 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 Un lugar para poder pasar Construyendo Construyendo Un lugar para ya no campear Construyendo Construyendo Un lugar para flanquear Construyendo Construyendo Un lugar para no campear Pum 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 No puede ser Soy 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 Ahí voy Voy Construyendo Bueno Quienes De este lado Voy a hacer una torre Se va a llamar La torre A1 La torre Que va a estar Diseñada Para Para matar a gente Pero De una forma Bastante Épica De una forma Bastante De chida Van a ver Van a ver Aquí va a ser Un desmadre Porque Esta torre Con esta torre Vamos a poder pasar Fácilmente Todo 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 vamos a poder pasar Porque se supone Que aquí va a estar La madre esta verde Y con esta nos va a dar Fácil acceso A esta madre A ver A ver Ahí va Yo no estoy perdiendo El tiempo Como mis amigos Construyendo Su lugar de camperismo Me volví a caer Bueno Quienes Ya está listo Este desmadre Vamos a ver Como nos sale Nuestro Nuestro pequeño Lugar de camperismo Bueno No Es un buen lugar Es un buen lugar No es de camperismo Está Está chido Mi lugar Pueden ver que Está funcionando Vean Está funcionando Está funcionando De puta madre De puta madre A este chavo Ya lo Ya lo Ya lo Ya lo Ya lo hice caca A este chavo Ya lo Ya lo asusté Todo Pobrecito Pobrecito En serio Está todo Cagado El pobre A ver Vamos a seguir Vamos a seguir Con nuestro lugar Vean Aquí Aquí ya los Follé a todos Aquí ya los Follé a todos Vean Pero que lugar Tan más Cabrón Ah Me mató Ese puto Vamos a por él Vamos a por él Es que Las armas Que tengo Son super feas Bueno Al que tenemos Que matar Es ese ¿Qué pedo? Vete de ahí Ven Ya están mis amigos Dicen Este lugar Es perfecto Este lugar Es perfecto ¿Quién les Acabo de hacer un lugar Super bueno Super bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sigo matándolo Vamos a aventarle La granadita A ese cabrón Venga 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 Es que Este lugar Estuvo Fue el mejor lugar Que pude haber hecho Ve Aquí puedo matar A todos estos Y aquí también Aquí también A ver No hay otro más Por aquí No Venga Entonces vamos a subir Hasta arriba Ahí está Matamos a ese güey Ahí está Perfecto Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Y miren Aquí tenemos Para ocultarnos O sea Qué estructura Tan más O sea Estética Es fea Es fea Es fea Es fea Es muy fea Pero vean Qué cabronada Quiero que me maten Porque ya no tengo balas Y aquí ya no sé Cómo conseguir balas Pero Bueno no Entonces vamos a darles Con esta madre Con esta madre Vamos a darle Te voy a darle la madre Te voy a darle la madre No Llegaron sus amigos Por atrás Te van amigo No Les estoy dando la madre A todos Con mi estructura Tan fregona Lo malo es que Esta arma La odio Porque si le acaban Las balas Como si fueran Caca Ahí tengo a ese cabrón Ahí tengo a ese cabrón A chingar a su madre Se ocultó el cabrón El muy cabrón Se ocultó Perfecto Otro muerto Killers Les digo Que esta Es Oficialmente La mejor Estructura De Brickforce Estructura Tocapelotas Que les estoy dando La madre A todos Con esta Gran estructura Lo único Lo único que Me faltaría Aquí Es una Una buena arma Porque de a tiro Esta arma Da mucho Que desear Da mucho Que desear Se los prometo Que Que si tuviera Aquí un sniper O un arma Acá Que tuviera al menos Más balas ¿No? Ya con eso Me conformaba Toma Papito Y ahí está El sniper Pero si Utilicé La escalera Ahí está Perfecto Güey Les estamos Dando la madre Amigos Les estamos Dando la madre Amigos Perfecto Nuestras estructuras Son hermosas A ver A ver ¿Quién más Se suma por ahí? Ese güey Ese güey Ese güey Ese güey Ese güey Ese güey Nuevamente Me he quedado Sin balas Vamos a intentar Jugárnosla Hay manera de pasar Hay manera de pasar ¡No! ¡No! Me caí bien estúpido ¡Ah! ¡Qué estúpido estoy! No puede ser ¡Y corre! ¡No puede ser! ¡No! Ok, ok, ok Si nos está resultando Nuestra estructura ¿Por qué ir a cagarla? O sea No entiendo Así es que Vamos a nuestra estructura Otra vez A dispararles Desde lejecitos A todos estos cabrones Toma Toma Chíngate otra vez Darle la madre Al que sea Al que sea Al que sea Al que sea Por favor Que alguien más se asume ¡Ya se fueron estos! No ¿Dónde están todos? ¿Dónde está todo mundo metido? Ahí está uno Ahí está Perfecto Ya lo maté Venga No hay otro por ahí Ahí está ese cabrón Hijo de su Ahí está Ya se lo echaron Tirarle A ese güey Tirarle Ok, ok Y le quité todo Le quité todo Hijo de su Se me fue Se me fue Se me fue Ahí está Tírales Tírales a ese matador Ya no tengo balas Otra vez Es que ¿Cómo se le ocurre ¿Cómo se le ocurre a este juego A ser Qué cagada En serio Es que Lo que necesito Es un arma Ya Ahí está ese güey Ahí está ese güey No, no, no Vamos a nuestro lugar Otra vez Porque Like 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 Por el mejor lugar La mejor estructura Hashtag La mejor estructura Win A huevo que íbamos a ganar Quiles Esta estructura Estuvo perfecta Simplemente Me hizo matar A miles Y miles Y miles Estuvo chida Y Pues comenten ahí Si Los que hayan jugado ¿No? Una estructura Que se hayan aventado Que Hayan Que hayan Dicho Esta estructura Por esta estructura Ganamos Like Por esta estructura Tan Chida Y bueno Como pueden ver Tengo muchas muertes Porque me caí varias veces En la construcción Soy tan noob Y Pues nada Estuvo padre Nos la rifamos Con las estructuras Más la mía La mía La mía estuvo chida Estuvo hermosa Pues vamos a jugar Pam pam Voy a entrar otra vez Partidas solitarias Por donde sea Pero bueno Aquí les Va otro Brickforce Otra partida Vamos a seguir con la partidita Brickforce Llevan varias partidillas Que hemos visto Y Por lo que he podido ver Es un juego Que Que si Parece Ir inspirado En varios En varios de otros juegos Pero La verdad es que Es bastante original Carga 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 Fuck Muere perra Lo alcancé a matar Alcancé a matar Lo alcancé a matar Perra Oye Este mapa Esta de De puta madre Este mapa Esta super bueno Me gusta Me gusta Me gusta Como esta hecho Carga 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 Ya Sal Double kill Triple kill Triple kill Triple kill Corre No Me mataron Estaban Estaba 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 Super Super bueno Andaba de pro Andaba de pro Quiles Venga Esta partida Esta buena Esta partida Esta buena Hasta eso Hasta eso que me gusta Más Bien Lo he matado Lo he matado Lo he matado Lo he matado Luz Se acabo Se acabo Se acabo el tiempo Quiles Pero aquí me voy a quedar Está chido este mapa Me voy a quedar Aquí les nomás hay uno ¿Qué pedo? Nomás soy yo Contra uno ¿Qué pedo? La chuleta Asesina Asesina ¿Por qué asesina? Te tengo perra Te estoy encontrando Ahora tengo su pistola Wow Qué hermoso Tengo su pistola Tengo una sniper Por primera vez En este juego Tengo una Sniper Va Que se agarre Que se haga El duelo De snipers Cabrón Wow Lo acabo de matar Otra vez Quiles Pero mira Lo estoy humillando Al pobre Con su propia arma Toma Toma No Lo dejé con nada de vida Con su arma No puede ser No puede ser Es que como que me quedo así ¿Qué pedo? ¿Qué va a pasar? Venga Venga Por acá Por acá me mató No vamos dos a dos Es que se ve que este ya ha jugado mucho Vean Trae Trae como una madrecilla Ya te voy a hacer caca Toma Perra Dame esa madre Está chida ¡Dámela! ¡Wow! ¡Eh! ¡Eh! ¡Wii! Ahora tengo esta madre Vamos a abrir aquí Vamos a abrir aquí ¿Qué hay? Ah nomás es para subir O sea Que loco El wey va a venir aquí ¡Oh! No puede ser Me dio la cabeza Vamos tres a tres Quiles Y ahora no le quité casi vida Detengo Detengo cabrón Detengo cabrón Detengo Detengo ¿Qué vas a ver por aquí? ¿Qué vas a estar aquí? Toma zorra de mierda Toma Es que te vas a tragar ¡Wow! ¡No! Es que esa madre Esa chuleta Es la chuleta asesina Quiles La chuleta asesina Está cabrón Está cabrón Quiles ¿Qué les cuento? ¡Oh! La chuleta asesina De este ¡Wow! Perfecto Quiero la chuleta asesina Quiero la chuleta asesina La chuleta asesina ¡Wow! ¿Por qué cabrón? Eres un tramposo Estábamos jugando con chuletas Estábamos jugando de chuleta Cabrón Vamos cinco a cinco Esta partida está Tensa, tensa Chuleta asesina Chuleta asesina Chuleta asesina Chuleta asesina ¡Wow! ¡No! ¿Cómo me mató? ¡No puede ser! ¡Wow! ¡No! ¡Cómo me mató! ¡No puede ser! ¡Ah! Venga ya Venga ya Lo voy a matar Ese cabrón El voy va a querer venir Por el arma Trae un sniper O a menos de que ya se la haya puesto Una vez ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja ja! ¡Se la apliqué! ¡Quiles! ¡Se la apliqué! ¡Se la apliqué! ¡Vete Gaby! ¡Vete! ¡Vete! Estamos jugando a gusto Estamos jugando a gusto ¡Ah! Ya se fue la chuleta ¡Oh! O sea ¿Lo mató? ¿Me estás haciendo? ¡Me hizo perder mi amigo! ¡Me hizo perder! ¡Es que es cabrón! O sea Apenas y entró Y fue el que hizo que matara ¡No! ¡Sí! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.